Bueno Una gran final de talla internacional esperemos que efectivamente va a valer la pena la desvelada Así es amigo Trini en todo su apogeo los amigos colombianos aquí que siempre han mostrado un gran nivel y son unas personas muy agradables somos países hermanos Colombia-México gran aprecio de los mexicanos hacia los colombianos y de los hermanos colombianos hacia nosotros los mexicanos Buen golpe al parecer no lleva la dirección y se alcanza a ir la carambola no hay carambola Excelente golpe de Maestro Casquillo pero no lleva la dirección correcta y no hay carambola Muchas gracias muchas gracias por compartir directamente para Ramón Sandoval y la página de Villar Online New Age de nuestro amigo Carlos Elías Buen golpe de JJ lleva la dirección correcta y va a ser carambola hay que recordar que JJ fue campeón del mundo en la categoría juvenil Colombia tiene un campeón del mundo señoras y señores y es JJ JJ García así es el señor Marina haciendo la labor de juez señoras y señores déjenme decirles que es una gran ha sido un gran torneo pero por alguna razón el público al ver que no hay un mexicano en la final está yendo hasta casi estar vacío el billar esperaba una gran final entre México y Colombia pero tenemos una final colombiana una carambola para el maestro Castillo muy bien parece que lleva la dirección correcta y le alcanza a chocar con la bola 2 así es mi amigo José Trinidad Sánchez Cházaro un abrazo el amigo Marina fungiendo como fue buen golpe de JJ y se alcanza a escapar por la parte de atrás dirían en el billar de la colonia tenía corbata y le agarró la corbata canso a chocar gracias igualmente amigo amigo Trinidad buen golpe del amigo JJ y va a ser carambola carambola para JJ hay que recordar que este evento se está llevando a cabo con las bolas millón dólares que tienen una gran calidad son muy limpias tienen un gran sonido diferente al otro tipo de bolas y los invitamos a que las prueben y hagan sus comentarios vía vía internet directamente para la página de Vial Online que opinión nos dan de las de las bolas millón dólares que en un particular punto de vista están al nivel de cualquier de cualquier bola o cualquier ruedo de bolas del mundo créanme están muy buenas muchas gracias amigo Trini muchas gracias un golpe del maestro de maestro casquillo que me comentaban en otra ocasión que en Colombia no se les dice maestros a ver si me pueden corregir amigos no sé si lo si estoy bien o no pero en Colombia no se les dice maestros a los mejores jugadores que tienen en nuestro hermano país y tres carambulas para el maestro Aristizábal dos para el maestro J.J. nosotros también tenemos un subcampeón del mundo Raimundo Raimundo Plata que le mando un abrazo aquí directamente desde Guadalajara él radica radica actualmente en Cancún Quintana Roo Raimundo Raimundo Muñoz perdón Raimundo Plata también fue estuvo en una gran final y fue subcampeón del mundo señoras y señores a veces nos olvidan los logros pero no él fue subcampeón del mundo perdiendo la final contra un holandés que no recuerdo el nombre pero perdió la gran final Raimundo Plata cuatro carambulas para maestro casquillo dos para para el maestro J.J. buen golpe lleva me parece lleva la dirección correcta y carambula carambula muchas gracias amigos ayúdenme a compartir ayúdenme a compartir denme like buen golpe buen golpe aparece lleva toda la dirección toda la trayectoria correcta y carambula carambula para nuestro amigo J.J. a ver no sé qué opinión me den de mi micrófono a ver si me pueden opinar es un micrófono inalámbrico lo estamos probando aquí en la gran final del Master Club Villar conectado directamente por el vía Bluetooth excelente golpe de nuestro amigo J.J. carambula ya haciendo una serie J.J. le pudo ganar al maestro Miguel Almaraz y el maestro casquillo al maestro Rodolfo Covarrubias que eran uno de los grandes favoritos para estar en la gran final Rodolfo Covarrubias y el maestro Miguel Almaraz excelente golpe carambula excelente J.J. en plan grande ambos jugadores en plan grande han jugado muy bien nuestro casquillo nuestro J.J. agarra agarra muy bien y va a hacer carambula una carambula más para el maestro J.J. de Colombia ayúdenme con un comentario con respecto al micrófono se escucha bien se escucha lejos interferencia o no se escucha también es buen golpe y al parecer lleva la trayectoria correspondiente vamos a ver si lleva la velocidad Trinidad se alcanza a ir se alcanza a ir amigo Trinidad ayúdame con el comentario del micrófono no sé si se escuche bien se escuche lejos o realmente no se escuche muchas gracias amigo Juan un abrazo saludos yo si funcionó mi micrófono inalámbrico muchas gracias el maestro casquillo que hace unos momentos nos comentaban que le gusta que le digan casquillo así que con todo respeto con todo respeto para nuestros amigos colombianos también hay mexicanos que también tienen apodos y es respetable también buen golpe y carambola una carambola para nuestro amigo Heriberto Aristizabal ok perfecto yo estoy separado yo estoy separado como unos como medio metro del celular entonces quiere decir que si se escucha el micrófono ocho para J.J. y llevaba cuatro en el marcador y ahorita tres carambolas más y llega a siete carambolas el maestro casquillo esperan a final muy rápida señoras y señores ayúdenme a compartir desvélense un ratito con nosotros ya mañana a trabajar una carambola más y llega a cuatro carambolas bueno a lo mejor estoy contando mal pero creo que son más carambolas excelente golpe carambola maestro Aristizabal juega muy bien y se alcanza a escapar increíblemente una jugada relativamente sencilla son una serie de seis carambolas efectivamente seis carambolas muchas gracias amigo Trinidad muchas gracias un saludo realmente tenía mi vuelo para hoy pero lo tuve que cancelar ahora me tendré que ir mañana directamente para llevarles a cabo para ustedes y billar online la gran final pareció va a agarrar esquina y ya no ya no salió también una gran labor por parte tuya amigo Trinidad no es fácil estar narrando yo lo sé de hecho había tomado la decisión de no estar narrando durante mucho tiempo porque había bajado un poco de mi nivel de juego creo que estoy retomando un buen nivel espero seguir mejorando seguir practicando seguir estudiando tener más temple y darme el espacio para poder narrar una o dos partidas para todos ustedes amigos un golpe carambola excelente excelente el maestro JJ gracias amigo chino gracias por compartir un abrazo saludos a mi amigo Jaime Calderón amigo Jimmy excelente golfe carambola carambola para JJ ya saben que lo pueden seguir esta transmisión directamente de aquí de Ramón Sandoval o Villar Online nuestro amigo Carlos Elías un golpe y ahora dirección correcta y va a ser carambola excelente carambola para JJ ahí está el mensaje de nuestro amigo Carlos Elías para que estén conectados estén ahí pendientes de nuestra gran rifa de la gran rifa que va a ser del producto Itaco Million Dólar 20 años señoras y señores no es fácil 20 años transmitiendo 20 años de labor periodístico 20 años informando 20 años viajando 20 años 20 años que se dice fácil pero son 20 años de una gran labor un gran reconocimiento y gran promotor de la página de Villar Online New Age para nuestro amigo Carlos Elías y todos sus colaboradores un fuerte abrazo y muchas felicitaciones buen golpe lleva choque y alcanza de evitar el choque y va a ser carambola increíblemente se alcanza a escapar increíblemente efectivamente va a haber una copa donde va a haber una bolsa de 50 mil pesos con 80 jugadores todo en conmemoración de la página de Villar Online New Age recuerden amigos hay que seguir hay que darle like para la manita arriba a la página de Villar Online New Age excelente jugada de plus vamos a ver si lleva la dirección y la velocidad correspondiente y va a ser carambola excelente carambola del maestro JJ excelente excelente gran control de la bola 2 excelente y gran jugada carambola carambola y una jugada de preparación en una ronda anterior estuvo en problemas con el amigo turco el amigo turco del todo el estilo europeo estaba tratando de dormir iríamos nosotros y en un momento dado lo tuvo abajo en el marcador y JJ pudo sacar la casta y ganar esa gran partida saludos a nuestro amigo Hugo Ávila que nos acaba de seguir en la transmisión Juan Pablo Juan Pablo Sirio te doy el score lleva una serie de dos carambolas del amigo JJ y el marcador es 14 a 10 y esta carambola van a ser 15 a 10 arriba del marcador JJ un saludo para nuestro amigo José Paniagua maestro que hace rato me tuvo y me siento muy agradecido por haberme dado unas palabras ahí en su transmisión muchas gracias y un abrazo y mejor lo mejor de lo mejor para nuestro amigo y campeón José Paniagua vamos a reanudar la partida viene el maestro Aristizabal con un marcador adverto acá me salivaron muy bien el choque pero no llevaba la dirección correcta el marcador está 16 a 10 para a favor del maestro JJ saludos a nuestro amigo Sergio Lamadrid que también es uno de los grandes impulsores de hecho es uno de los primeros que ha empezado a narrar hace muchos años hice algunas transmisiones junto con él me dio la oportunidad lo hicimos en conjunto tuve la gran experiencia de narrarle su gran final en el en el club Villarín caramola para JJ excelente combinación de golpe excelente trayectoria y carambola y le mando un fuerte abrazo al maestro Sergio Lamadrid que fue campeón de y tuve la fortuna de narrarle su gran final al amigo retana al amigo león millonario a todas las personas realmente que se han dedicado le han dado un tiempo para narrar le mando un caluroso abrazo un saludo gracias amigos saludos saludos vamos a ver como la resuelve tiene que llegar aproximadamente a media mesa hay que recordarles amigos que se esperaba una gran final entre México y Colombia pero llegó Colombia contra Colombia y carambola carambola buen golpe y carambola dos carambolas para el maestro Aristizabal saludos esperamos que puedan concretar una carambola más y está haciendo en este momento una serie de tres carambolas saludos a Perú Argentina a Brasil Paraguay Uruguay Ecuador a sus hermanos venezolanos toda Sudamérica y parte también de Centroamérica un golpe va a ser carambola una carambola más excelente sabemos que el maestro Castillo igual que todos los jugadores que han tenido la fortuna de estar en esta en este gran torneo son jugadores muy peligrosos y en cualquier momento pueden hacer series series pueden tener una desventaja de 10 carambolas o más con una serie en pareja grandes jugadores así es amigo Trini Chile vamos a pasarnos a Centroamérica Costa Rica Panamá a Honduras Guatemala Belice al Caribe al Caribe a nuestros hermanos cubanos también también a a todas las personas de origen español latino o español que viven en en los Estados Unidos también un caluroso abrazo vemos a JJ muy muy bien es una serie arisistaba y luego responde con una carambola más y otra carambola más nada de reenverse hay que recordar que todas las partidas también de Ramón Sandoval Villar Online estarán siendo subidas con nuestro amigo Carlos Elías para la página en YouTube y las pueden quedar las pueden ver directamente desde su pantalla y a la hora que ustedes decidan la va directamente por nuestro amigo Carlos Elías buen golpe pero me ha llevado a la dirección correcta y dos carambolas más y en este momento llega a 19 carambolas a 16 el maestro Castillo está viendo su llegada su ataque se resuelve muy bien al parecer esta jugada no la hizo con numeración la hizo con trayectoria alguna vez alguien me lo explicó créanme que es muy efectivo hace su trayectoria hace su recorrido o tu directriz y puedes hacer carambola excelente golpe de zig zag larga 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 carambola para JJ excelente golpe y lo lleva la dirección correcta una carambola más para JJ que ha sido campeón del mundo de manera juvenil Colombia tiene un campeón del mundo señoras y señores JJ García al parecer al parecer un detalle en su botana fue a la lija le dio una sentada y ya viene a tirar el maestro JJ al parecer si tenía algún detalle su botana porque la que hizo una pifia había una confusión de si habían sido dos o tres pero al parecer son dos carambolas para JJ también a Nicaragua amigo Haití que aunque forman parte del continente americano no conforman directamente lo que es bueno conforman lo que son las islas Haití República Dominicana que forman parte del continente americano señores que estamos viviendo una de la gran final a nivel Panamericano cualquiera de los amigos finalistas pueden ser campeones Panamericanos sin ningún problema así es amigo Trini ya mencionamos República Dominicana que comparten la isla con los amigos de Haití carambola excelente plus para JJ 22 a 17 JJ imparable un golpe y al parecer va a ser carambola una carambola más para JJ así es nuestros amigos puertorriqueños que básicamente pertenecen a la unión americana excelente golpe y una carambola más para JJ un golpe excelente golpe de JJ parece relativamente sencillo pero no es sencillo ese golpe carambola para JJ y le queda más le queda excelentemente bien la próxima carambola amigos puertorriqueños una carambola más para JJ amigos señoras y señores se nos cayó el rating esperábamos una final entre México y Colombia desafortunadamente bueno afortunadamente también para nuestros amigos y hermanos colombianos es Colombia contra Colombia no hay carambola pero ya hice una serie más el amigo JJ se alcanza a escapar increíblemente hay agarrado muy bien muy buen tome de bola se ha dado muy buena trayectoria y se alcanza a escapar un saludo para nuestro amigo Oscar Bañuelos que nos ha brindado todo lo necesario para estar aquí transmitiendo directamente desde carambola para JJ desde Club Master Club Villar de Guadalajara Guadalajara de Jalisco hay que recordar que estamos jugando se jugó el torneo con productos Millions las bolas Millions Millions Dólares se han demostrado una gran calidez una gran calidad un buen golpe y créanme no le piden nada a ninguna ninguna bola a ningún tipo de bola están bien muy bien excelente golpe carambola para JJ que está en plan grande plan grande quiere ser campeón del torneo internacional del Master Club Villar que un tejalón lo hace ver fácil y alcanza a chocar increíblemente increíblemente a una carambola de ser campeón 29 29 a 17 de JJ les pasamos el micrófono a nuestro amigo Héctor Ocampo nos va a narrar la última fase del torneo la última carambola de JJ ay carayo pensé que había llegado a decir adiós se acabo de escapar de esa carambola por nada por milímetros medio milímetro y bueno viene JJ García a la mesa Castillo si sabes como le decía anteriormente es una persona que cuando se trata de entrar a una fase de buen dinero no es tan fácil vencerlo y vean a JJ García coronándose campeón del torneo Million Dólares en el Master Club de Guadalajara Jalisco propiedad de Oscar Bolaños saludos a todos gracias por su atención gracias por estar presentes en este evento nos veremos en la próxima JJ García campeón del torneo Million en Guadalajara Jalisco Club Master Villiers saludos a todos su amigo Oscar Bañuelos gran gran impulsor del deporte del billar aquí directamente desde Guadalajara Jalisco que tal amigos buenas noches gracias a todos por estar siguiendo la transmisión de este magno evento en Master Club Guadalajara y los esperamos para el próximo muchas gracias amigo muchas gracias por las atenciones excelente torneo gran nivel muy bien ya me lo robaron JJ en Colombia bastante querido y conocido como mi negrito le digo mijo porque nos parecemos ¿verdad? JJ ¿qué demostración la tuya? ¿cómo te impusiste a jugadores de tremenda pegada? Almaraz venía de hacer 17 y 7 en la siguiente entrada y tuviste el aplomo y la sapiencia para manejar esa partida ¿qué puedes decir de ellos? no no me choqué tuve un camino bastante como fuerte inclusive eso ayuda a tener un ritmo de juego alto desde el principio con mi compatriota Lezander Salazar partidas desde los grupos duras Almaraz venía demasiado fuerte yo creo que era el que mejor venía jugando de igual también le puse presión con ciertos tiros haciendo una gran partida y pues en la final jugué muy muy bien y pues de igual venía jugando bien pero había que seguir el ritmo es correcto porque se impuso a otro pegador nato Miguel Almaraz es un pegador y se impuso a los dos pegadores los dos más fuertes pegadores de este deporte que son Miguel y Castillo que Castillo también hizo una partida excelente contra Covarrubia sacó varios puntos de ventaja aunque al final se cerró un poco el juego y también fuiste capaz de vencerlo eso habla de que estás recuperando el nivel que tuviste antes de tu accidente y creo que ya lo tienes o lo has superado por cierto bienvenido de nuevo a la vida después de este accidente que tuviste gracias gracias a todas las personas que me apoyaron a mi país a todos los mexicanos que estuvieron aquí muchas gracias a todos quiero hacerte una pregunta que es un gol que voy a meter en esta transmisión ¿qué piensas de los Ruegos Million? no, no vas muy bien vas muy bien no te escacheaste no te pasó nada con ellos no, me escache pero fue el casquillo él es JJ García mi negrito de Soacha Cundinamarca en Colombia actual actual campeón del torneo Million en el Master Club Billiards de Guadalajara Jalisco propiedad de Oscar Bolaños que fue el admirable adfitrión que nos ha asustado la oportunidad de tener este evento acá felicidades JJ un abrazo hermano Dios te bendiga